Rodolfo Mendoza, ¿qué vamos a tener del 2 al 5 de octubre? Rodolfo, director del IVEC, Rodolfo Mendoza, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y muy contento, además ya a la espera de que llegue la fecha señalada para llevar a cabo la cuarta emisión del G.I. Festival, súper contento como jalapeño y como parte de la organización de este festival, porque pues vamos, nunca habíamos tenido, no solo en Jalapa vamos, ni en Veracruz y muy pocas veces en el país una reunión de tantos artistas en estos días, ¿no? Como tú sabes, hemos tenido a premios Nobel como Beclesio, como Wallace o Ginka y autores ya imprescindibles de la literatura universal como Enrique Vilamatas o Martin Amis o Chirves o Molina Foyce o el que se te ocurra, pues prácticamente hemos tenido a lo más granado de la literatura mundial y para este año hemos presentado ya hoy, como bien dices en la rueda de prensa, un programa con alrededor de 140 artistas que tienen que ver con escritores, con pensadores, con artistas plásticos, con fotógrafos de 18 países diferentes así que pues otra vez Jalapa estará de fiesta con este festival de la literatura, de las letras, del pensamiento, de las ideas y del arte en general Nos vas a llenar de versos satánicos, Rodolfo Mendoza Pues ¿qué te parece? Pero además también de Harun y también de Shalimar el payaso y también de estas grandes obras de Salman Rushdie un autor no sólo imprescindible, sino también polémico un autor que, pues para aquellos que lo hemos seguido durante años amigo de Hitchens, por ejemplo, ¿no? o del mismo Martin Amis que acabo de mencionar un hombre que gracias a los versos satánicos o debido a la publicación de los versos satánicos es que el ayatola Jomeni lo tenía amenazado de muerte y recordarán que hubo una contrarréplica desde Nueva York en donde muchos escritores también habían hecho, digamos, la vaquita para defender a Rushdie, que por fortuna lo defendió Reino Unido y que ahora está tan contento y común como cualquier hombre ya sin toda esa protección con la que lo tenía Scotland Yard y ahora pues ya muy dispuesto y muy preparado para estar entre los jalapeños y entre los mexicanos Nos esperamos con ansias, Rodolfo, del 2 al 5 de octubre el High Festival que yo creo que ha llegado para quedarse, Rodolfo muchas gracias y mucho éxito, ¿eh? Un abrazo, hasta pronto El director del IVEC, Rodolfo Mendoza dándonos los pormenores, Claudia, de el High Festival no hay que perderse, ¿eh? porque hay jóvenes, hay festivalitos también los niños pueden participar, habrá teatro no hay muchas cosas de este evento que tiene que crecer se tiene que afianzar en la Atenas Veracruzana que habrá teatro